Yo creo que el gobernador Omar Gutiérrez debe estar quedándose con menos pelo estos últimos días porque las internas y toda esta cuestión de las elecciones viene complicada. Él dice que se presente quien se quiera presentar y como abrió el juego, hubo quien se presentó, se abrieron las internas en el MPN, como bien lo explicaba recién Mario Rojas y el protagonista de esta historia obviamente es el ex vicegobernador Rolando Figueroa, a quien ya tenemos en línea. Rolo le vamos a decir porque todo el mundo le dice. Rolo, bienvenido, Virginia y Mario te saludan. Hola, muy buenos días Virginia, Mario, un placer estar con ustedes, un gusto, gracias por permitirme hablar un rato con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Rolo, vos en tus primeras intervenciones públicas hacías mención a algo que lo habías dicho en otras oportunidades, que esto de cambiar formas de hacer política y fundamentalmente hablaste de la vanguardia, o por lo menos para mí es la vanguardia, como indicar hacia dónde hay que ir, digamos, como un líder lo tiene que hacer. Explícanos de qué se trata este concepto. Nosotros estamos visualizando hacia dónde va el mundo y hacia dónde tiene que ir Nauquén, ¿no? Para eso, vos sabés Mario, que estuvimos reunidos con distintos equipos de trabajo, en Ginebra, en Roma y también en Madrid, hacia dónde está yendo el mundo con los objetivos de Naciones Unidas del 2030. A partir de ahí también hay que trabajar a ver cómo insertamos Nauquén en la visión del nuevo mundo. Pero también tenemos que analizar cómo ha cambiado absolutamente todo a partir de lo que hemos vivido durante este año y medio. Esta pandemia que nos ha reseteado en muchos sentidos, ¿no? Desde la vida familiar, la forma de trabajar, la forma de vincularse con el otro. Pero también, por supuesto, que va a cambiar la forma de hacer política. Debe cambiar la forma de hacer política. Y creo que esto, en la propuesta que nosotros estamos realizando con miras, a asumir el gobierno de la provincia en el año 2023, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Así como en la familia comenzamos a ver las cosas verdaderamente importantes, me parece que en las instituciones también debe verse y ponerse en valor esas cosas. Por eso me parece que hay que reforzar las instituciones, pero hay que reforzar también el trabajo que realiza con la gente, hay que cambiar la metodología de trabajo, hay que disminuir los gastos innecesarios, totalmente innecesarios, y lo hemos visto ahora porque faltaban recursos en tantos lugares del país, gastos innecesarios de la política, costos que realmente no resisten ya ningún tipo de análisis. Me parece que hay que modificar la forma de practicar la política. Y también, en el caso particular de Nauquén, que es lo que uno reclama a nivel país, se debe comenzar con un proceso de descentralización. El gobierno más cerca de la gente, el control más cerca de la gente, la participación permanente del ciudadano en diferentes consultas populares, cuando los temas pasan a ser políticas de Estado, ¿no? Que no se pueden estar modificando de un gobierno a otro porque se le ocurre al que fue elegido. Por eso yo creo que la participación popular va a ser muchísimo más activa. Y dentro de esa propuesta política nosotros estamos construyendo y dentro de esa propuesta política hoy estamos asumiendo este rol de querer representar a Nauquén en el Congreso de la Nación porque estamos convencidos también que sin la reconstrucción de la República no vamos a poder reconstruir Nauquén. Y en ese sentido es que estamos trabajando con una altísima dosis de neuquinidad y planteando fuertemente una mirada desde el federalismo. Rolo, bueno, creo que con tu respuesta de recién un poco también respondiste a algunos miramientos sobre tu carrera política hacia el 2023, pero me dejas pensando con estos planteos ¿por qué no buscar una lista de unidad dentro del MPN? ¿Por qué terminan en internas? En realidad la propuesta del movimiento de acción política fue que basamos en unidad y a mí me pareció muy bien porque yo creo que la reconstrucción de Nauquén la tenemos que hacer inclusive limando muchas diferencias con otros partidos políticos y más aún dentro de los partidos políticos por eso realmente a mí me había entusiasmado mucho la propuesta que ha hecho el movimiento de acción política de la unidad porque era una forma también de reencontrarnos dentro del partido de trabajar de otra manera por supuesto con las diferencias que uno puede tener respecto a la visión de llevar adelante una política de gobierno pero sí trabajar en robustecer las cosas que nos han ido debilitando nosotros pasamos de tener cinco representaciones en el Congreso de la Nación a tener una y una banca que nos va a costar seguramente defender porque cuando renovemos otros diputados en el año 2023 vamos en las listas con los candidatos a presidente y ustedes saben que ahí directamente el ciudadano está más interesado a votar al presidente que al legislador entonces si uno va con la boleta corta queda totalmente afuera por eso esta es una gran oportunidad que tenemos nosotros para situar la voz de los neuquinos en el Congreso de la Nación por eso es que a mí me gustaba mucho la idea de la unidad Claro Rolo, cuando se presentó la lista azul con Ferrareso el gobernador Gutiérrez hizo dos conceptos primero dijo nosotros no especulamos para el 2023 y segundo dijo que el hecho de elegir ser candidato a diputado implicaba un cambio de vida porque había que pasarse todo el tiempo en Buenos Aires obviamente esto tiene mucha lectura pero ¿cuál es tu lectura a esto de que te vas a ir a Buenos Aires y vas a abandonar la provincia? No, mira desde que inicié mi carrera política por allá por el 98, 99 en Winganco siempre me decían uy, te quieren sacar del juego si te vas a Nauquén después vas a perder y después pude vas a perder el contacto con la gente y después yo fui diputado provincial por el norte después fui intendente de Chosmalar o sea, uno nunca pierde el vínculo con la gente si no lo quiere perder para eso yo creo que hay que estar en Buenos Aires para cumplir el rol legislativo pero después quedan otros cuatro días de la semana que uno puede estar muy activo tomando contacto con la gente ¿para qué? para después de nutrirse con lo que siente y quiere el nauquino uno puede ir a Buenos Aires sentarse en la banca y manifestar hacia donde quiere que vaya el nauquino por eso me parece es una visión que uno tiene por supuesto que respeto cada una de las posiciones de cómo cumplir cada cargo que tiene cada persona a mí lo que yo voy a cambiar ahora vamos como cambiando los ejes que yo lo que quería hablar sobre la fórmula que armaste me llama mucho la atención cómo terminás convocando a Luciana Ortiz Luna sabés que es una figura que generó muchísima polémica y críticas dentro de la gestión actual del gobernador Omar Gutiérrez con respecto a la pandemia vos la terminás sumando a tu fórmula cómo te contactás con ella cómo fue esta construcción nosotros en esta visión que estamos viendo de cambiar la política estamos mucho invitando a participar al ciudadano que es papá que trabaja que es mamá un ciudadano común que todos los días hace lo que bueno, hacemos varios de nosotros ¿no? y estamos convocándolas a la propuesta política y así fue como armamos toda la lista con representación con distintos perfiles de la sociedad y qué también nos pasaba nosotros vivimos un año y medio muy especial en donde los médicos las enfermeras los camiseros todo el personal de salud fueron los grandes gladiadores de estos años nos defendieron nos cuidaron lucharon ante la adversidad de todo lo que venía inclusive con con esta adversidad que no tiene nada que ver con haberlo generado acá es un fenómeno mundial pero los leones fueron la gente de salud y me parecía que dentro de esta representación había que otorgarle voz a todo ese sector por eso no es casual que una médica esté en segundo lugar y un médico en tercer lugar del sistema público de salud con también con diferentes roles sociales que cumple cada uno ¿no? el ser papá o mamá hijo hija para familia todo lo que incluye un individuo que se pone a disposición de la sociedad ¿no? entonces con ese concepto inclusive se ha sumado Mónica que es del barrio San Lorenzo que es una luchadora incansable de diferentes derechos que han dejado de lado por lo cual esta lista está trabajando mucho en que toda la sociedad participe que exista una inclusión total en diferentes temas y otorgarle voz al ciudadano común también que tiene muchas cosas para manifestar por eso ha sido convocada la doctora Ortiz Luna y también Alan que es un médico de San Martín de los Andes muy joven muy dedicado bombero además son personas que quieren tener voz porque el ciudadano tiene que tomar ese rol porque muchas veces los círculos rojos de la política definen dos o tres personas las cosas y las situaciones y dejan a todo el gran espectro de la sociedad por fuera ¿no? entonces esto fue una mirada diferente de construcción que es la misma que estamos teniendo para la reconstrucción de Neuquén que estamos proyectando ¿no? es a partir de la participación activa de los ciudadanos ¿Rolo vos te sentís depositario del voto castigo contra Omar Gutiérrez? no 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 sé Mario eso no me he puesto a analizar nosotros estamos generando una propuesta por supuesto es diferente a la del gobierno somos la oposición al gobierno y bueno lo vamos a trabajar con muchísima dedicación y también con con muchísimo respeto y convocando absolutamente a todos los sectores a que podamos reconstruir Neuquén esa es nuestra misión de hecho el sector de alguna manera había convocado a que el oficialismo también pueda entrar en diálogo para esta reconstrucción de Neuquén que nos necesitamos todos pero no me he puesto a pensar si soy el depositario bueno estás bastante light Rolo vamos a ver si con el traspaso y con el transcurrir de la campaña vas teniendo definiciones más concretas pero si te quiero preguntar por tus proyectos no no Virginia las definiciones son concretas el objetivo es muy claro y sea hacia donde vamos lo que yo creo es que la política se debe construir a partir del diálogo y también de energía positiva la pandemia nos ha hecho mirarnos mucho mucho a muchos de nosotros hacia adentro también por supuesto que yo no he sido la excepción y mirar desde el llano y construir desde el llano me ha hecho cambiar muchas miradas acerca de cómo uno debe cumplir la función pública pero de hecho soy concreto soy claro y sé hacia donde estamos me gusta me gusta eso yo quería saber sobre los proyectos cuáles son tus grandes temas que vas a llevar al Congreso si llegaras a ganar esta banca bueno hay muchos temas pero yo creo que en especial debemos la agenda pública muchas veces la pone el gobierno nacional o quienes gobiernan nosotros lo que tenemos que tener en claro es que podemos estar en algunas medidas a favor y en otras en contra pero siempre en función de lo que le convenga a Neuquén entonces esa mirada la tenemos que tener claro ahora nosotros debemos reconstruir la república pero esa república se reconstruye no con una mirada desde Buenos Aires como habitualmente lo hacen piensan inclusive hasta la construcción de las diferentes listas en todo el país sino con una mirada desde el interior y esa misma mirada desde el interior también tiene que estar presente en la construcción de una provincia es decir la construcción de la república y la construcción de la provincia tiene que tener una mirada integral de todos los sectores sociales pero también de todos los espacios geográficos porque no es lo mismo el crecimiento que nosotros podemos plantear desde Villa Langostura o desde Aguada San Roque por ejemplo o de Los Chihuidos ¿no? entonces me parece que la visión que debemos aportar es una visión desde Neuquén plasmada de neuquinidad con una defensa auténtica del federalismo pero también ir llevando la mirada del federalismo hacia adentro de nuestra provincia y también tener esa mirada integradora que debe tener nexos con el país vecino y también por supuesto con otras provincias de la Patagonia ¿qué desafío ese rolo? ¿qué desafío la fe? federalizar la provincia de Neuquén hacia adentro y mirar para Chile ¿no? ¿qué desafío? porque Mario nosotros estamos viendo cómo tenemos un crecimiento desequilibrado de provincia estamos siendo una provincia macrocefálica lo mismo que le está sucediendo al país eso es porque faltan oportunidades también en el interior si nosotros generamos las oportunidades en el interior no van a haber las migraciones permanentes hacia la confluencia entonces debemos tener otra mirada de construcción de provincia porque esto también lo tenemos que reclamar a nivel país las diferentes políticas que se llevan adelante a nivel país tienen que tener una mirada desde la voz del interior desde el sentir del interior ¿no? pero eso también lo tenemos que practicar en la provincia y tenemos que hacer crecer las ciudades de manera ordenada planificada pero tenemos que hacer eso con un pequeño pueblito del interior como también lo tenemos que seguir haciendo en la capital y en esta y en esta gran urbe que se ha armado en la zona del Comahue ¿no? pero es un desafío y eso se plantea políticamente con el ciudadano común y con la voz de mucha gente que seguramente se va a ir sumando a la reconstrucción de nuestra provincia porque la vamos a tener que reconstruir que silencio Rolo te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio y vamos a seguir dialogando porque bueno quedan 7 semanas para las elecciones y seguramente van a surgir muchos temas para charlar muchas gracias con mucho gusto Mario con mucho gusto Virginia un cariño para toda la vida muchas gracias Rolo bueno así pasaba entonces Rolando Figueroa precandidato a diputado nacional por el MPN ¿no? ¿no? Gracias por ver el video